El expresidente Donald Trump dijo que esperaba ser arrestado esta semana a raíz de cargos penales que le formularía a la Fiscalía de Manhattan. El gran jurado asignado a este caso aún no vota para decidir si existe una causa probable en relación al supuesto pago de 130 mil dólares que al parecer habría ordenado hacer Trump a su ex abogado Michael Cohen para la actriz de películas para adultos Stormy Daniels. Nunca antes hemos acusado a un expresidente. Esto es único. Está fuera de serie y va a recibir comentarios políticos de ambos lados, explicó John Cuffer Jr., profesor de Derecho de la Universidad de Colombia, quien se refirió a los posibles cargos que estaría analizando el fiscal Alvin Bragg. El señor Trump siempre ha tenido la reputación de tener una relación bastante relajada con la precisión de los hechos. Entonces, se llama a esto gastos legales, que de hecho es dinero para silenciar. Ciertamente puedo ver por qué eso podría violar un estatuto de Nueva York. Engaña a los votantes, engaña al público y lo están haciendo cumplir. Trump asegura que la acusación no tiene mérito y está motivada por la política, algo que reiteró este jueves en esta publicación. Todo el mundo sabe que soy 100% inocente, incluyendo a Bragg, pero a él no le importa. Está llevando a cabo los planes de los locos de la izquierda radical. Esta no es la única investigación que enfrenta el exmandatario y este viernes, su abogado Evan Corkin ha sido citado a testificar ante un gran jurado federal en Washington en relación con los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, Florida, mientras un grupo de congresistas republicanos pidió a la Fiscalía de Manhattan documentos sobre el caso e información de los testimonios. Estoy convencido de que ustedes saben que esto es politiquería y creo que eso es lo que piensa el resto del país. El equipo legal de la Fiscalía habría negado la petición del Congreso catalogándola de algo sin precedente y de una incursión ilegal en la soberanía de Nueva York y en un caso en proceso que ha mantenido al país en vilo. Pues pienso que se demora porque él es alguien importante en este país. Se espera que los miembros del gran jurado vuelvan a reunirse este lunes aquí en la Corte del Condado de Manhattan como lo han venido haciendo desde mediados de enero. Sin embargo, hasta la fecha no se ha determinado si la Fiscalía estaría preparada para presentar el pliego de cargos para que ellos puedan decidir si se presentan o no acusaciones en contra del exmandatario de los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.